Música Tuve un accidente de bici de montaña que me dejó la silla de ruedas. Si no hago algún deporte me voy a quedar todo estancado y empecé en principio con el ciclismo. Música En 2016, pues gracias a mi entrenador también que me animó un poquito, pues ya decidimos meternos en el mundo del triatlón. Bueno, tengo dos campeonatos de España, uno de triatlón y otro de dualón. La última prueba que he hecho este año es que fue un europeo, que es de tercero. Música Yo la verdad que con lo que más disfruto es con la bici porque es lo que más me gusta, ¿no? Pero bueno, ahora poquito a poco me voy cogiendo también ya más ritmo en agua y voy yendo más cómodo, digamos. La verdad es que las tres disciplinas me gustan mucho, ¿no? La primera disciplina es nadándolo, así con los brazos y las otras dos son con las piernas, ¿no? Y nosotros pues tenemos que hacerlo todo con los brazos. Música Siempre los deportistas, sí, cuando ya competimos un poquito más de nivel, lo que vamos buscando es a una Olimpiada, ¿no? En este caso no es para limpiar, pero la verdad es que la cosa es muy, muy difícil. Lo que tenemos así más en mente son los campeonatos a nivel nacional y alguna prueba internacional de alguna serie mundial de triatlón. Música